Música Hola yo soy Carby y estamos en un nuevo video En el cual hoy vamos a hablar sobre los bots que van a llegar a Fortnite en la temporada 11 Así que empecemos Bueno en estos días se filtró, se dijo que en Fortnite están trabajando para meter Digamos estos bots en la próxima temporada Los cuales van a estar digamos haciendo la función de otro jugador más dentro de una partida Yo lo que pienso es que pues puede ser que en las partidas siga siendo 100 Más aparte una cantidad específica de bots que vayan a meter por cada partida O lo que también van a hacer es que tal vez van a reducir el número de jugadores por partida Digamos un ejemplo en lugar de 180 y tal vez otros 20 de bots O pues siempre llegar al 100, digamos siempre completar los 100 jugadores Aunque como hemos visto pues en las partidas por lo regular son 94, 95, 98 No creo que solo metan 2, 3 por partida Entonces yo, o lo que me gustaría es que tal vez sean los 100 jugadores Digamos que juegan normalmente Más aparte otra cantidad de bots por partida Y pues de esta forma tal vez haya mayor dinámica en el juego Y tal vez las personas que van empezando pues tengan una posibilidad más amplia De ir practicando y mejorando poco a poco Aunque como lo dice en el título Hoy también les traigo un video de una prueba que hicieron los de Fortnite En la temporada 8 sobre un bot que metieron Así que los dejo con el video Bueno como se puede ver en el video Nos podemos dar cuenta que verdaderamente los bots no es que construyan mal Digamos en esta prueba de la temporada 8 Puede ser que digamos un margen ya sea para que los mejoren O digamos sean un poco peores Porque digamos hablo mucho en Twitter de que tal vez Como esto salió en la temporada 8 Pues como hemos visto el nivel de Fortnite Sube cada temporada Entonces puede ser que los hayan mejorado Y construyan mejor La verdad no creo Ya que pues digamos están buscando tal vez Que los jugadores casuales pues empiecen a tener una mejora en el juego O una mayor o mejor experiencia Tal vez sean peores de lo que podemos ver en el video Pues ya que muchas personas quisiéramos haber empezado construyendo así en Fortnite Sin embargo pues llevo un tiempo estar practicando y mejorando Yo la verdad pienso que van a ser peor a lo que estamos viendo en el video Sin embargo pues no sabemos cuáles sean los planes que tengan Fortnite para estos bots Ya sea para que sea más fácil jugar contra ellos O tener un reto más dentro del juego Esto lo sabremos pues como siempre con el tiempo Esta es una teoría de tal vez lo que se puede esperar con estos bots de Fortnite Sin embargo como digo esta va a ser una nueva dinámica Que yo creo que va a mejorar Fortnite un poco a como está ahora Ya que va a ser un poco más fácil para las personas que están aprendiendo a jugar Y que tal vez no jueguen tan bien Ya que como sabemos el nivel de Fortnite actualmente es demasiado alto Entonces puede ser una buena ayuda o práctica para ir mejorando poco a poco Y bueno eso sería todo por el video Si les gustó les agradecería mucho que dejaran su like Y se suscribieran Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.